Esta persona hace unos días manifestó que había sido objeto de intento de hurto en un sector de la ciudad, pero en el punto exacto que ya no manifestó se evidenciaron cámaras, se evidenció todas las personas, el tránsito normal que hay de las personas y nadie observó ningún tipo de lesión, ningún tipo de intento de hurto. Es allí como se inicia el acto urgente, pero la investigación se hace cargo de policía judicial. Por el momento sería irresponsable decirle algo más del tema.